Andale viejo, no sea mala onda, por favor fíeme unos niveles que ando bajo de presupuesto y necesito poder Por favor, le prometo que en un mes le pago No Juan, ya me dijeron que eres bien lacra Que nunca pagas y que te prestan cosas chamaco y no pagas nada Nah, sáquese Chihuahuas Hola señor, yo ser de muy lejos y venir para que me venda niveles y en abonos chiquitos No, lárguese de aquí Pero venir de muy lejos Me vale, lárguese Chihuahuas ¿Qué onda rookies? Me dijeron que aquí por usted le cae a los niveles ¿Qué onda? ¿Se va a mochar con unos o qué pasó? No quiero muchachos lacras Pero yo soy buena onda, señor Es a que le estoy diciendo Chihuahuas Hola señor, soy el hijo perdido de Goku ¿Me podría regalar unos niveles? No niño, a chupar paletas a otro lado Chihuahuas ¿Qué pasa compañero? ¿Tú también fuiste a la guerra? ¿Qué te parece si te mochas con unos nivelotes? Ya sé que eres el mismo Ah, pero ¿cómo carajo sabes que soy yo, chihuahuas? ¿Cómo que por qué? Pues tienes el nombre encima, caray ¡Me lleva la ch... ¡Hey! ¿Qué pasa? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Yo les prometí que si conseguíamos mucho apoyo en el capítulo anterior Íbamos a subir rápido el siguiente Así que bueno, llegó rápido a los 10 mil likes Así que hoy mismo tenemos el siguiente episodio Gracias a todos ustedes Y ya sabes que si quieres ver rápido el siguiente episodio Lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Y que se vea todo ese apoyo para que rápido salga el siguiente episodio Ahora, nuevo tema en la mesa Yo les dije que votaran Si querían que hiciéramos las misiones de hoy con Fu Y qué maestro querían que nos trajéramos Y ganó el maestro Goku Déjenles adelanto ya de una vez Que ganó el maestro Goku Pero en cuanto a lo de Fu Tenemos una situación La mayoría de las personas está diciendo en los comentarios Que hagamos todas estas misiones con este épsilon O sea, se yo, su servilleta Aquí en la distorsión del tiempo Y que al terminar Vayamos con el personaje, con mi otro personaje de Saiyajin Hacer todas las misiones con Fu Y a mí me parece buena idea eso Así que creo que así lo vamos a hacer Vamos a hacerlas una vez todas con el final bueno Y las otras las vamos a hacer con el final malo Pero con otro personaje Así que vamos a continuar a partir de este punto Viejo, lléveme Bien, por fin La última grieta temporal Aún así Jamás habría imaginado que Dabura El rey del reino de los demonios Resucitará Resucitaría además Se veía mucho más poderoso Sin mencionar que es el hermano mayor de Toa Dudo que sea algo sencillo En serio Es todo un dolor de muelas Aunque yo ya no tengo Se me cayeron los dientes hace mucho Pero bueno Tampoco sé nada sobre Fu aún Es un dolor de cabeza tras otro Pero solo puedo contar Puedo contar algo Y tu compañero Todo está en sus manos Ah ok O sea dice que solamente puede contar con nosotros dos ¿No? Buena respuesta Entonces los llamaré a todos Ya nos van a llevar a la habitación del tiempo Perdón si me escuchan la voz un poquito Extraña Pero Me amanecí con tos No sé por qué carambas amanecí con tos Creo que he esforzado demasiado mi voz estos días Así que bueno Si me escuchan la voz Medio rara Medio débil Medio cansada Es por esa situación No crean que ando medio dormido Ni nada de eso Bien Arreglaremos la última grieta temporal ¿Acaso soy el único que piensa Que la historia se tornará más complicada Cuando más la arreglamos? Recomiendo que presten mucha atención A donde estás Y a lo que sucede en la grieta que sigue Siento no poder ayudar Pero Alguien tiene que proteger Ciudad Conton Llénanos de orgullo Ajá Trunks Eres un holgazán ¿Para qué te haces? Oh Y en cuanto a Fu Tengo un montón de preguntas para ese chico Si no puedes capturarlo Intenta contenerlo Solo recuerda arreglar la grieta temporal Sigue siendo la prioridad número uno Nos encargaremos de Fu más tarde Bueno Mucha suerte Gracias Suprema Kayosama Y como siempre le digo Yo me encargo Se fijan que siempre le digo eso en todos los capítulos Yo me encargo Suprema Kayosama Sí ¿Qué más le puedo decir? Es la jefa Es la patrona Tiene uno que Que caerle bien Si no Me despiden Y la quincena No se paga sola No, 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 no Yo traté de que el viejito Me fiara unos niveles Porque ando corto de efectivo Y en la quincena le pagaba Pero no quiso Así que ¿Qué se le puede? Oh 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 Está pasando Órale Oh Papacito Ahora sí que me cayó No, 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 manches Pues te diré que valiente si es pero fuerte No estoy muy seguro Ese cachito de cinemática Si lo vi en el trailer Cuando sacaron el trailer vi nada mas ese pedacito de tapión ¿Tapión? Héroe del cuadrante sur Wow No lo manches No lo había visto antes Pero parece que él y Trunks ya se conocían Conoce al Trunks de la línea temporal diferente Ni Tapión ni Jiren deberían estar en esta línea temporal Derrota a los dos Y aclara las cosas de una vez por todas Supongo que dándoles una mano a Trunks y Tapión Podrías ayudar a Fu A cambiar la historia La situación aquí Suprema Kaiosama Es que hay que pelear contra Jiren Podría funcionar Supongo que también podría arreglarla La decisión es tuya ¿Intentas detenerme? Si es que Tapión tampoco debería estar aquí Ni Jiren Ni Tapión Así que va a ser uno contra uno Acabaré con todos Que bueno que me traje a Goku En este punto agradezco haberme traído a Goku Porque si no Jamás dejar la esperanza Derrota a los enemigos Uy Tapión Espérate 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 No empieces No empieces de asesino Porque tengo que ir a defender a mi maestro Kokun Si no se me lo revientan Si no se me lo revientan a mi maestro Kokun Híjole No alcancé a No alcancé a cargar mi Ki Y activar la habilidad de divinidad desatada No alcancé Pero si me transformo en Golden Las cosas serán completamente diferentes esta vez Vámonos Con la cola Con mi bonita cola te vas a volar Oh no le atiné el rayo No le atiné el rayo Pero esto Ven que ya estoy un poquito más en forma Que en el capítulo pasado Ya no me la aplica tan fácil ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se está muriendo Se está muriendo Ya no va a durar demasiado No va a durar demasiado Oh se alcanzó a cubrir Se alcanzó a cubrir el infelizote Pero de esta ya no te cubres De esta ya no te cubres Sí Eso Buena Adiós tapiz Adiós el buen tap Híjole Goku Ya le queda menos de la mitad de la vida No maestro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó maestro? A eso Ustedes Goku ¿Cómo es posible que Jiren se le esté partiendo? Así de fácil No Jiren Aléjate de mi máster Por favor Oh pero que buena eh Pero que buen poder No hombre Jiren Estás perdidísimo Jiren Estás perdidísimo Déjame decírtelo Que ya valiste Casi se me cae el control Casi se me cae el control ¿Estás bien Trunks? Padre Goku Lo lograron ¿Esos otros eran amigos suyos? ¿De qué estás hablando Trunks? ¿Eh? Nadie nos vio maestro Goku Pero por qué dice esos otros Que no vio que era Goku o qué No veo a Fu Debe haber huido a otra parte Ah bueno Ah bueno Al menos la historia volvió a la normalidad Es mejor que regrese al nido del tiempo Sí maestro Goku Gracias por acompañarme Ah no Pues yo también me voy Ah bueno Pues allá nos vemos Y nos echamos unos tacos ¿Qué le parece? Fin Ah Despejado ¿Qué rango? ¿Qué rango? ¿Se la partí? ¿Rango B? ¿De veras? Ya ve maestro Goku Todo fue su culpa seguramente Ese rango B maestro Goku Seguramente Fue culpa suya Porque créame que Culpa mía no fue Digo yo les metí unas cachetadas Bien Bien buenas a los dos A Tapión y a Jiren Mmm Música de misterio Eso es malo Eso es malo Espera ¿Qué ocurre? La suprema Kaiosama del tiempo Y el Kaiosama anciano Deberían estar aquí Algo anda mal Quizás Debamos dar un vistazo En Ciudad Conton Si 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 es cierto maestro Si 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 es cierto Mmm Todo está muy Solitario Y parece Que todos fueron Convertidos en piedra Válgame Yo sé Los convirtieron en piedra Está pasando Que está pasando aquí Vamos a la cámara del tiempo Tenemos que averiguar Que pasó aquí Yo sé que pasó Maestro Goku Yo sé Quien es el único Que puede convertir En piedra A la gente Claro Claro Yo lo sé Ustedes lo saben Quien más puede ser Medusa Obviamente Bueno no Está bien Dabura Tiene que haber sido Dabura El que El que los convirtió A todos Uff No 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 me digas eso Hasta las gotitas De sudor Se les hizo piedra Epsilon No Gran Epsilon Que te pasó Y la suprema Y los pergaminos Desgraciado Dabura No Ya estás de regreso De la grieta temporal Después afortunadamente Tus esfuerzos Son en vano Llegas demasiado tarde La suprema Kaiosama del tiempo Está a punto De sufrir una muerte horrible Entonces La historia De este mundo Se desmoronará Junto con el nido Del tiempo Nadie podrá Pararme Cuando tenga Su poder Un agujero Ok Sígueme Si quieres Que se salve Me estás retando ¿Verdad? Desgraciado Me estás retando ¿A mí? ¿A mí? Akari ¿Vieron ese símbolo Que apareció Por un segundo? Podría ser una trampa Pero ¿Qué podemos Pero sé que podemos manejarlo Vamos a patear traseros Ok Goku Se nota que traes muchas ganas De pelear ¿Verdad? Se te nota ¿Entonces tenemos que ir ya? ¿Así a la brava? Oh Cinemática Sí me gusta Me gusta la cinemática El desgraciado La lleva del cuello Lleva la de las greñas Ya de perdida ¿No? ¿Qué le vas a hacer? Ah La metió Una esperita De esas Sufrirás a mis manos O sufrirás en mis manos O sufrirás mi ira Tal vez quiso decir Chihuahuas Y luego te mataré yo mismo Por lo que le hiciste a Towa Debo vengarme En nombre de mi hermana Será mejor que te apures Antes de que se haga Demasiado tarde Tendrás que derrotarme Antes de que la Suprema Kayosama Del tiempo muera Y el tiempo Se te acabará A ti también Con que sí ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Vegeta? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea ¿Por qué? ¿Pero como por qué Vegeta? ¿Como por qué te pasas Al lado oscuro Otra vez Chihuahuas Este Vegeta El fin De Ciudad Conton Derrota a los enemigos Pues es Vegeta Así que pues creo Que no hay mucho Que temerle Es Vegeta Discúlpame Discúlpame Vegeta No es que yo te quiera Subestimar Pero La verdad No eres como que El personaje Más Poderoso A menos que te transformes En Blue Ahí sí Mis respetos Vegeta Pero si no Pues no Si no creo que no hay Nada que temerte ¿Eh? ¡Vámonos! ¿Qué ya? ¿Ya? Eso es todo lo que tenías Vegeta Ahora sí Ahora sí Ahora sí No lo voy a soltar No lo voy a soltar No lo voy a soltar Vegeta Díjole Se me puso muy lejos Se me puso muy lejos Se me puso muy lejos El Vegeta Tengo que lanzarle Un ataque Pero de los buenos So Así está bien Así está bien Y así está de maravilla No, 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 no Buenísimo Vegeta ¿Qué? ¿Quieres otro? Híjole Ahora sí A la goma Yo también puedo Yo también puedo Con la cola Nada más tengo que defender a Goku Porque él está peleando contra Dabura Entonces primero hay que deshacernos del buen Vegeta Primero hay que deshacernos del buen Vegeta Y después ya Nos encargamos de lo demás Así Bien Bien Vegeta Síguele Síguele Tú síguete esforzando Que yo Vi bien y salió volando para el otro No, ahí está Se lo atiene ¿Se muere? No Uy, estuvo cerca Estuve cerca de estorcerme Al Vegeta Valió Bien Dabura Te quedaste solo, brother Te quedaste solo, brother Ya no hay nadie que te pueda defender aquí Nada más Goku no me estordes, porfa Eso es todo Doble ataque definitivo, eh Eso de los compañeros Es Es bueno, es bueno, es bueno Vamos, vamos, vamos Recargo rápido mi ki Híjole, no le alcancé a meter rodillazo Híjole, no le alcancé a meter rodillazo Ahora sí, cómo no Ahora sí, cómo caramba Cómo carambas No Dabura Se lo comes todo mi Kamehameha Oh, recargó muy rápido su Su resistencia, eh Pero demasiado rápido Y ya no le estamos bajando No, sí le estamos bajando Por un momento pensé que ya no le estábamos bajando vida Pero me asusté en vano Sí le estamos bajando Y bastante Y él a nosotros no nos está bajando ¡Qué pobre, pobre de Dabura! Te hubieras quedado muerto mejor En serio Te hubieras quedado muerto mejor, Dabura Bueno, 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 bueno Hoy será el día Al fin llegó el día de derrotarte Cállate, Vegeta Tú ya te moriste Los muertos no tienen derecho de hablar, Dabura Digo, Vegeta Y Dabura también Debería estar muerto No sé por qué Híjole Atínale No Está del otro lado Está del otro lado, Epsilon ¿Qué pasó? Ya, se muere ¡Adiós! Tómela La pura cara La pura Hoy vieron la Genki Dama, ¿no? Vieron la Genki Dama que le había lanzado Goku Rango B otra vez Y todo por culpa de Goku, seguramente Ah, lo conoce Ahora resulta que lo conoce Oh Un mutante Y todo Y todo Debería Es Tranquil ¡Es leicht Fala , E Su Per Más ¿ films Lo Se le está revelando Se le reveló al Fu Digo, al Dabura Tómela Digo, al Dabura 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 Digo, al Dabura